Hola, ¿qué tal están? Pasamos al titular destacado de hoy. China Construction Bank irá a comprar bancos rusos. Seguimos con más titulares. El Tratado de Libre Comercio permitirá que Costa Rica envíe a China más de 4.000 productos. Kamesa abrirá su quinta fábrica en China. También China Softair comprará seis carreros Boeing. Y Chery Automobile construirá la primera fábrica de China-Venezuela. ¡Comenzamos! Volvemos a la noticia de portada. China Construction Bank no descarta la posibilidad de comprar los bancos comerciales rusos o invertir en el sector bancario de Rusia. El banco apunta hacia Rusia como un mercado clave para su expansión en el extranjero dado su potencia en términos de desarrollo económico. Continuamos con Economía. El Tratado de Libre Comercio permitirá que Costa Rica envíe a China más de 4.000 productos. El acuerdo fue aprobado ayer, lo que supone una apertura inmediata del gigante asiático hacia el país costarricense. El tratado permitirá a Costa Rica enviar a China, libre de aranceles, el 99,6% de sus productos. En materia empresarial, China Softair comprará seis cargueros Boeing. La aerolínea China Softair, la más grande de China, anunciador que comprará seis aviones de carga Boeing. El precio de catálogo tendrá un coste de 183 millones de euros, aunque el precio real de la compra será significativamente inferior. Y pasamos a otra noticia. Chery Automobile construirá la primera fábrica china en Venezuela. La empresa china invertirá 139 millones de euros en la construcción de la fábrica y se convertirá en la segunda más grande de toda América Latina después de la de Brasil. Y pasamos a otros titulares destacados en el día de hoy. Lenovo, la marca mundial número 4 en PC, se ha lanzado una oferta pública para la compra de la firma alemana Medion por un valor de 555 millones de euros. Pasamos a otro titular. Brasil busca exportar más productos agrícolas a China. Cambiamos. Las importaciones de servicios de China en los próximos cinco años serán superiores a 1,25 billones de dólares. Y terminamos. La tarjeta de China UnionPay se podrá usar en el país de México. Esto es todo por hoy. Ya saben, toda la información de Asia y América Latina en globalasia.com.